A través de la Mesa de Salud de Medellín, las autoridades hacen seguimiento a la situación de Sabia Salud, intervenida por la Supersalud. Este seguimiento se hace para analizar el avance de los componentes medidos por el ente de control, con el ánimo de garantizar la debida prestación del servicio. Nosotros hemos, durante este periodo, acompañado a Sabia Salud para que salga adelante de las dificultades financieras que tiene. Pero no es un tema solo de Sabia Salud, es un tema estructural. Solo en Medellín, esta EPS atiende alrededor de 550 mil pacientes. La EPS se encuentra intervenida por la superintendencia y analiza 18 indicadores, 12 técnicos científicos y 6 financieros. También le hemos pedido a ellos en esa mesa que ellos deben garantizar la prestación del servicio a más de 1.700.000 antioqueños y a más de 520.000 ciudadanos de Medellín que pertenecen al régimen subsidiado. Eso le cuesta al distrito que lo cofinancia con la nación y para eso la nación hace las transferencias del sistema de participaciones alrededor de un billón de pesos al año. Hemos reunido y la vamos a reunir cada semana a esta mesa de salud donde están nuestras tres EPS distritales, donde está nuestra secretaria de salud y donde está Sabia Salud, siempre alerta a resolver los problemas de salud de la ciudad. En la ciudad se han adelantado diferentes acciones como el seguimiento por parte de la mesa de salud y el fortalecimiento de la red de salud pública.